Un año más, Euskal Herria Bildu convoca una manifestación nacional en el mes de noviembre en Bilbo, en este caso el día 23, en la que reunirá a miles y miles de personas soberanistas, abertzales e independentistas, para reivindicar que Euskal Herria es una nación y que como tal tiene unos derechos que deben ser respetados. La movilización tendrá lugar el próximo sábado por la tarde y pretende llenar una vez más la calle Autonomía, bajo el lema Nació Agará, Somos una nación. Esta movilización nacional se da en un contexto muy concreto. En el Estado español y también en el Estado francés hay abiertos sendos debates sobre la estructuración territorial y el papel que en ella deben jugar las naciones como la nuestra. En lo concerniente al Estado español, desde Euskal Herria Bildu llevamos tiempo diciendo que el gobierno de Sánchez y la mayoría plurinacional que lo sustenta no deben limitarse a parar a la ultraderecha y a la extrema derecha y sus políticas reaccionarias. Deben ir más allá y deben tratar de desarrollar una agenda democratizadora de carácter integral que pasa inexorablemente por el reconocimiento y el respeto a las naciones como Euskal Herria, Cataluña y Galicia. Ya hay un debate abierto sobre el carácter plurinacional del Estado, como bien reconoció el propio presidente Pedro Sánchez a una pregunta en el Congreso de Euskal Herria Bildu. Pero también en nuestro país, y ahí es donde debemos hacer hincapié, en nuestro país tenemos un debate abierto con un proceso de diálogo entre partidos para definir el nuevo estatus político. Un debate que no es otra cosa que definirnos como nación, exigir que se nos respete como nación y el respeto de los derechos nacionales que este pueblo tiene. No es lo mismo relacionarse con el Estado siendo una comunidad o considerándose una comunidad autónoma o considerándose una nación. Eso es lo que está en juego en estos momentos. Desde la izquierda soberanista siempre hemos defendido que este tipo de debates no debe limitarse a los partidos políticos. Debe estar abierto a toda la sociedad y a todos sus agentes económicos, sociales y sindicales y también a la ciudadanía en general. Con la movilización nacional del próximo sábado precisamente pretendemos dar un espacio y una voz a todas esas gentes de este país que creen que Euskal Herria es una nación, que debe ser respetada como tal y que deben ser respetados sus inherentes derechos nacionales. Por todo ello hacemos un llamamiento a todas las gentes soberanistas, abertzales e independentistas de este país a llenar la calle Autonomía de Bilbo y a lanzar un mensaje claro y contundente al mundo. Euskal Herria es una nación que debe ser respetada. Nazioa gara, azar oren obitairuan, Bilbora!